¡Eh! 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 ¡Que suene! ¡Que suene! Esta es la gaita viral, la que todo el mundo suena, la que corre por las penas con su música ancestral. Ella es especial y llena de algarabía, y la trae a lindasía para el público alegrar. Que se haga mirar, que suene, que suene, por todas partes, desde esta tierra brillante, que retumbe sin cesar. Póngela a sonar, que la disfrute mi pueblo, que del niño hasta el abuelo, vos en mí puedas cantar. Que se haga mirar, 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 por todas partes, desde esta tierra brillante, que retumbe sin cesar. Póngela a sonar, que la disfrute mi pueblo, que del niño hasta el abuelo, vos en mí puedas cantar. Mi gaita viral, mi gaita viral, a dicha silla, es gaita. Canta, canta sin parar, marque su ritmo y sabor, que de julio a Nueva York, canta en la gaita viral. Que se escuche, se encanta, que se sienta con euforia, que escribamos una historia, del golpe tradicional. Que se haga mirar, que suene, que suene, por todas partes, desde esta tierra brillante, que retumbe sin cesar. Póngela a sonar, que la disfrute mi pueblo, que del niño hasta el abuelo, vos en mí puedas cantar. Póngela a sonar, que la disfrute mi pueblo, que del niño hasta el abuelo, vos en mí puedas cantar. Mi gaita viral, mi gaita viral, mi gaita viral, more, te lo dije. Viaja, viaja por el mundo, mi gaita rompe frontera, que se escuche por doquiera como rulla catatumbo. Que retumbe en Instagram, inspire en miles de TikTok, y que brille como el sol de nuestra tierra natal. Que se haga mirar, que suene, que suene, por todas partes, desde esta tierra brillante, que retumbe sin cesar. Póngela a sonar, y que la cante mi pueblo, que del niño hasta el abuelo, vos en mí puedas cantar. Que se haga mirar, por el guasa, por todas partes, desde esta tierra brillante, que retumbe sin cesar. Póngela a sonar, que la disfrute mi pueblo, ustedes cantando el coro. Que del niño hasta el abuelo, vos en mí puedas cantar. Mi gaita viral, mi gaita viral. Repítelo, repostéalo, ponlo en tu historia, publicalo, que se haga viral. Gracias. 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 Gracias.